Hola, ¿cómo están? Tengo gripa, entonces tengo mi voz un poco rara. Espero que entiendan, ¿sí? Pero hoy la expresión en japonés que vamos a estudiar es somos amigos desde la infancia. Somos amigos desde la infancia, ¿sí? No sé si ustedes tienen amigos desde infancia, ¿sí? Que siguen hablando con sus amigos desde la infancia. ¿Cómo se dice en japonés? Somos amigos desde la infancia. Pronunciamos Osana Najimi desu. Pronunciamos palabras nuevas. Bien, entonces ZUIBUN quiere decir bastante, ¿no? Bastante. ZUIBUN, bastante. SHITASHI es adjetivo I, por terminar en I. SHITASHI quiere decir está cerca. Digo, la relación, ¿no? Cercano, ¿sí? Como muy amigo. Muy amigo, SHITASHI, muy amigo. SHOWGAKKO. GAKKO quiere decir escuela, ¿cierto? Escuela, pero SHOWGAKKO. SHOW quiere decir pequeña. Escuela pequeña, entonces escuela la primaria. Escuela primaria como que entran los estudiantes que tienen como siete años. Ocho, nueve, diez, once, doce. Como entre siete y doce años que tienen esa edad. Esa edad pueden entrar a SHOWGAKKO y estudian, ¿sí? Como matemática básica o idioma japonés, ¿sí? Los estudiantes japoneses. Bien. OSANA NAJIMI. OSANA NAJIMI es un compuesto, ¿sí? OSANAI quiere decir como muy pequeño, ¿no? Muy joven. Joven, pero como los estudiantes de la escuela primaria, ¿no? Muy pequeños. OSANAI. Pero NAJIMI es como muy familiar. Muy amigos. Entonces OSANA NAJIMI quiere decir amigos desde la infancia. Desde la infancia, amigos, desde la infancia se dice en japonés OSANA NAJIMI. OSANA NAJIMI. Bien, usando estas palabras, ¿qué conversación vamos a estudiar hoy? Pronunciamos. KARE TO WA ZUIBUN SHITASHIYO DESUNE. 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 KARE TO WA ZUIBUN SHITASHI es muy amigo, ¿no? Muy amigo, está muy cerca. Está muy cerca la relación. Pero KARE TO WA ZUIBUN SHITASHIYO DESUNE. Que no estoy muy seguro, pero me parece. Cuando no estoy muy seguro, pero me parece, usamos la gramática de YO. KARE TO WA ZUIBUN SHITASHIYO DESUNE. Me parece, me parece, me parece, son, ustedes son muy buenos amigos. ZUIBUN, bastante, ¿sí? Bastante cerca. KARE TO WA, con él, ¿sí? Tú o usted y con él, me parecen, son muy buenos amigos. Me parece, están muy cercanos, son muy cercanos, están muy cerca, ¿sí? Entonces, ustedes son muy buenos amigos. Me parece, ustedes son muy buenos amigos. JITSUWA DE ECHO, en efecto. JITSUWA, Watashidatsuwa, nosotros, SHOUGAKOKARANO, desde la escuela primaria, OSANA NAJIMIDES, somos amigos desde la infancia. SHOUGAKOKARAN, desde la escuela primaria. Entonces, la traducción sería De hecho, somos amigos desde la infancia. De hecho, Jitsua, somos amigos desde la infancia. ¿Sí? Que como algunos siguen hablando con sus amigos desde la infancia, otros no, ¿no? Que yo también tengo pocos amigos que hablo hasta ahora, ¿sí? Aunque ya han pasado como 30, 25 años o 30 años, ¿sí? Pero sí, seguimos hablando de vez en cuando. Aunque sí, muchos viven, la mayoría vive en Corea y otros viven en diferentes países. Pero seguimos hablando, ¿sí? Que aunque no hablamos, pero seguimos siendo amigos, ¿no? Que después de, aunque no, sin importar contactar o no contactar, pero siempre, me parece siempre estamos conectados. Aunque sí, es mejor contactar, obviamente. Bien, entonces, unas veces más pronunciamos la conversación. Entonces, ¿cómo qué tal si les contacten a sus amigos? Sus amigos desde la infancia. Osana Najimi. Osana Najimi. Hoy hemos visto la expresión de amigos desde la infancia. Osana Najimi. Osana Najimi. Espero que usen esta expresión en su vida real también. Mañana estudiaremos otra nueva expresión. Muchas gracias. Gracias por la paciencia con mi voz. Nos vemos mañana. Gracias. Chao.